Buenas noches a todos, pues aquí miren, van a estar viendo, es el primer video de la noche, vamos a grabar un poquito antes de que empiece el ruido, vamos a grabar como quedó el escenario el día de hoy, 15 de abril, de 2022, así es como se va a estar trabajando. Ahí están los bajos pasanos, y bueno, pues ahora vamos a estar trabajando de esta manera, así que en unos momentos más, ya van a hacer pruebas de audio, así que ahí está el primer video para esta noche, la noche es joven, así que aquí está el vaquirito, también ya está listo. En el botanero, ahí vamos a estar trabajando para todos ustedes, esperamos, pues a toda la banda que esté al suelo de insistencia, así es como vamos a estar.